Música Pequeño ya es hora de dormir Has sido un día muy feliz Recoge tus juguetes, vente ya Que es hora de descansar Música Pequeño ya es hora de dormir Has sido un día muy feliz Lava tu carita y dientes también Con tu pijama dormirás Muy bien Música Pequeño ya es hora de dormir Has sido un día muy feliz Te contaré un cuento que amarás Cierra tus ojitos ya Música Música Pequeño ya es hora de dormir Ha sido un día muy feliz La luna ya veo brillar Un dulce sueño Soñarás Un besito te voy a dar Un besito te voy a dar Ya es hora de descansar Descansa Un besito te voy a dar Un besito te voy a dar Un besito te voy a dar